Las cenizas del volcán islandés Greensbot ya llegaron a Noruega y Dinamarca. La situación preocupa a las autoridades europeas, que temen que se produzca un caos aéreo como el del año pasado, cuando una erupción de cenizas de otro volcán islandés paralizó los vuelos durante varios días. Por el momento hay casi 300 vuelos cancelados con destino a Escocia. Reino Unido e Irlanda aseguraron que no tienen intención de cerrar el espacio aéreo en forma generalizada. Sin embargo, las decisiones se irán tomando sobre la marcha, de acuerdo a cómo evolucione la erupción de cenizas y hacia dónde se trasladen en función de los vientos. Según la Agencia Meteorológica de Reino Unido, la nube de cenizas cubrirá casi por completo Inglaterra a partir de esta noche. La situación ha obligado a modificar los planes de quienes pensaban viajar. Por ejemplo, el club de fútbol Barcelona, que pensaba volar hacia Londres el jueves para jugar la primera final de la Champions el próximo sábado contra el Manchester United, adelantó su viaje para hoy. El club quiere evitar que le ocurra lo mismo que el año pasado, cuando tuvo que viajar en ómnibus hasta Milán para jugar el partido de ida contra el Inter. La nube volcánica, sin embargo, puede complicar el viaje de los casi 25.000 hinchas barcelonistas con entradas para Wembley. ...que un volcán vuelva a desafiar a la expedición azulgrana.